José, ¿escuchaste lo que, me imagino que sí, entre los grupos, grupos basados, por los medios mismos, lo que dijo Ruggeri con relación a la superioridad de Argentina sobre Paraguay? Sí, vi el comentario. Bueno, cada uno ve el fútbol como quiere ver, juega a su favor. Yo creo que Paraguay después capa puntos importantes, pero como fue Argentina, yo no lo vi. Argentina jugó, Colombia le pasó por encima, y Colombia también tiene un técnico nuevo y Colombia le pasó por encima en todos los aspectos, es anímico, futbolístico, defensivamente, ofensivamente, Argentina no llegó casi, si vamos a comparar los partidos que se jugó, me parece que Argentina, por lo que tiene, para mí fue el peor del comienzo de la Copa América, por los jugadores que tiene. En los futbolísticos lo que mostró fue muy pobre, pero pobrísimo Argentina, pobre, pobre, pobre. A lo mejor Paraguay fue pobre, pero por lo menos hizo dos goles, ¿eh? Y bueno, cada uno ve el fútbol como quiere ver, pero viendo lo que hizo Paraguay y lo que hizo Argentina contra Colombia, lo que hizo Argentina fue muy pobre.